Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a ver a un personaje favorito entre los fanáticos el cual ha causado una gran impresión en el fandom a pesar de su cantidad relativamente pequeña de juguetes y roles en medios, el Decepticon Embajador de la Destrucción, Overlord. El juguete original de Overlord fue lanzado exclusivamente en Japón en 1988, la pieza central de la gama anual de figuras Decepticons. Su modo robot se formaba a partir de dos vehículos separados los cuales se podían combinar, un tanque y un jet, que también podían unirse para formar un modo base. Overlord era un Godmaster, el nombre japonés para los juguetes conocidos en los mercados de habla inglesa como Power Masters. Vino empaquetado con dos minifiguras llamadas Giga y Mega quienes se podían transformar en motores que se enchufaban en enchufes especiales en los vehículos, Overlord solo podía transformarse cuando estos dos motores estaban en su lugar, desbloqueando las articulaciones necesarias para transformar al juguete. Una vez en modo robot, también podía activar armas accionadas por resorte ocultas en su abdomen. Como se ve en la serie animada exclusiva de Japón, Super Godmaster Force, Overlord comenzó como un cuerpo robótico sin vida conocido como transtector, uno de los varios robados de los autobots por el nuevo líder de los Decepticons, la energía maligna de Bill Zeta. Buscando crear la mejor forma de vida fusionando humanos y transformers juntos, Debil Zeta reclutó humanos y les dio el poder de la Master Force, la cual les permitió combinarse y controlar a los transtectores. El equipo de marido y mujer, Giga y Mega, estaban con Overlord el transtector. Giga pilotando el tanque Giga y Mega el Megahead, con Giga aparentando tener el control primario de su forma robot combinada. No sería mencionado en la caricatura, pero el manga Master Force explicó que Debil Zeta encontró a la pareja después de que se hubieran ahogado en el mar y utilizó sus poderes sobrenaturales para resucitarlos y servirles como representantes, líderes y figuras paternales de una familia de Decepticons humanos. Overlord tenía la capacidad de negar los poderes curativos de otros Godmasters, lo que le permitió derrotar al autobot Godmaster Hinrai en su primer encuentro, conduciendo a una larga rivalidad y numerosas batallas entre los dos. Sin embargo, el odio de Debil Zeta hacia la humanidad eventualmente creció demasiado para Giga y Mega. Estaban orgullosos de su herencia humana y se volvieron en contra de él cuando intentó destruir a toda la humanidad. Por su traición, Debil Zeta separó a la fuerza a Giga y Mega del transtector Overlord, matándolos y dándole vida al transtector como una forma de vida cibertroniana por derecho. Después de que Hinrai destruyera a Debil Zeta, este completamente robótico Overlord abandonó la tierra con los otros Decepticons, pero volvería en Transformers Zone de 1990 como uno de los nueve generales reunidos por el nuevo líder de los Decepticons, Violent Giger. El juguete de Overlord nunca llegó a Norteamérica, pero en 1991, fue lanzado en Europa y Australia, la historia de fondo japonesa para el personaje fue descartada, este lanzamiento etiquetó a Overlord como un legendario antihéroe Decepticons, una máquina de asalto nómada autónoma, y cambiaron los nombres de Giga y Mega a minifiguras de Energon sin nombre las cuales le dieron a Overlord sus poderes. Fue en el año 2003 cuando Overlord finalmente apareció en las estanterías estadounidenses, pero solo en la forma de una pequeña figura de PVC, una inclusión sorprendente en la línea de figuras de héroes de Cybertron que Asbro había importado de Japón. Para esta versión, Overlord recibió el nuevo nombre de Gigatron y se ganó una mención en las páginas de los cómics de Dreamwave más tarde ese mismo año, cuando fue nombrado como el antiguo creador de la tecnología Power Master en esa continuidad. El público estadounidense tuvo su primera exposición importante de Overlord en el cómic de 2010, The Last Stand of the Wreckers de IDW. El escritor y artista irlandés Ning Roche había sido dueño del lanzamiento europeo del juguete de Overlord cuando era niño y le dio una nueva fama al presentarlo como el villano de la serie, un superguerrero Decepticon Pícaro, el cual estaba obsesionado con Megatron, el único oponente que había derrotado a Overlord en los fosos de gladiadores Decepticons. El cruel y sádico Overlord tomó el control de la prisión Autobot de Garrus 9, con la esperanza de que la horrible escena que puso allí captaría la atención de Megatron y así atraerlo para la revancha que tan desesperadamente deseaba, pero en cambio, fue la unidad de comando Autobot los Wreckers quienes llegaron para liberar la prisión y derrotar a Overlord. En cómics posteriores, Overlord volvería a amenazar a la tripulación de la nave espacial La Luz Perdida y finalmente tuvo su oportunidad de una revancha con Megatron solo para descubrir que el antiguo líder de los Decepticons había envejecido y renunciado a la violencia. La meta de su vida de repente perdió todo significado, Overlord se asoció con el científico loco Tarántula, cuyos experimentos alternativos orgánicos llevaron a Overlord a dominar el poder de transformarse en humano. En esta nueva forma, bajo la identidad de Megan Giglione, un nombre que rendía homenaje a Mega y Giga de Master Force, Overlord entró en la política y avivó los fuegos del odio anti-transformer entre la humanidad, pero realmente, solo estaba matando su tiempo hasta que Tarántula completara su último invento, una máquina del tiempo, la cual Overlord pretendía usar para viajar de regreso al pasado para confrontar a Megatron cuando todavía estaba en su mejor momento. Pero la máquina demostró ser la ruina de Overlord cuando el líder de los Wreckers, Springer, la usó para lanzar sus dos componentes a los extremos opuestos de la corriente de tiempo, dividiendo a Overlord en la historia y poniendo fin a su amenaza para siempre. Con la popularidad de Overlord en lo máximo gracias a The Last Stand y los fanáticos ansiosos de un nuevo juguete, la convención oficial de Transformers, BotCon, aprovechó la oportunidad y lanzó una nueva figura exclusiva de la convención de 2012, una actualización de la figura de Bloodgeon de 2009, la venganza de los caídos con una nueva cabeza, luciendo los famosos labios carnosos que Roche le había dado a Overlord en Last Stand, los cuales se habían convertido casi instantáneamente en un sello distintivo del personaje. Asbro todavía no tenía la marca registrada Overlord, por lo que esta figura llevaba el nombre de Gigatron una vez más, y apareció en el cómic exclusivo de la convención como una versión del personaje del universo del cómic de Marvel de Generación 1, luchando contra los malvados Autobots del universo paralelo de Shattered Glass, por el control del energón rarificado de la Tierra. Finalmente, después de años de espera, se lanzó un nuevo juguete de Overlord como parte de la línea de juguetes Titans Returns en 2017, esta vez con el nombre japonés original del personaje. Al igual que la figura original, el nuevo juguete se dividía en un tanque y un jet, y tenía un modo base, pero en lugar de dos compañeros Godmasters, vino con el Titan Master Dreadnought quien formaba la cabeza de Overlord. El juguete le valió a Overlord un papel en la trilogía de dibujos animados Prime Wars de Machinima, la cual se basó en gran medida en la versión del personaje de los cómics IDW, al representarlo nuevamente como un Decepticon pícaro obsesionado con derrotar a Megatron. En la búsqueda de su objetivo, Overlord se alió con el malvado Prime, Megatronus, asesinó a la Maestra de la Llama y orquestó la posesión de Hot Rod de parte de Unicron, pero cuando finalmente alcanzó a Megatron, su oportunidad de venganza se vio truncada cuando el líder de los Decepticons lo atomizó con el antiguo Requiem Blaster. El lanzamiento japonés de la nueva figura de Overlord rindió aún más homenaje a la original. En lugar de Dreadnought, llegó con nuevas versiones de Mega y Giga, quienes pueden formar una cabeza diferente para Overlord. El manga empaquetado con la figura continuó la historia de la pareja de la caricatura de Master Force, detallando cómo Devil Z los trajo de vuelta a la vida y les otorgó un nuevo transtector a cada uno, los cuales podían combinarse para formar a Overlord Terra, una combinación improvisada creada por el autor del manga Ayato Sakamoto, la cual se puede replicar si se tiene dos juguetes de Overlord. De un raro y codiciado exclusivo internacional a un villano de cómics estadounidense, de un robot controlado por humanos a un verdadero Transformer, de un guerrero orgulloso a un absoluto monstruo, Overlord ha portado una sorprendente variedad de caras para un personaje cuyo tiempo en el centro de atención ha sido moderado en los 30 años desde su debut. Pero su estado emergente de favorito entre los fanáticos es una prueba de que no hay rincón en la historia de Transformers, esperando a que el creador correcto lo ilumine en el momento correcto y convertirlo en la próxima gran cosa. Este fue Overlord, déjame saber en la caja de comentarios si son fanáticos del personaje o si es la primera vez que escuchan hablar de él. Si te gustó el video dale like y suscríbete para más contenido de Transformers, este fue Shock Blast Prime y hasta la siguiente. ¡Gracias!